Una vez más, los vecinos de la comarca de Tábara, en Zamora, alzan la voz contra las macrogranjas. Dicen no a los proyectos que quieren asentarse en su zona, no a las explotaciones intensivas de ganado. Muy buenas tardes, primera jornada de huelga en el comercio burgalés. Los trabajadores de las tiendas de Burgos les piden a los empresarios que el convenio colectivo sea único, que agrupe a todo el sector, independientemente de lo que vengan. Noelia Ordóñez, ¿en qué se traduce esa huelga? 4.000 trabajadores están llamados a secundar la exigen sueldos dignos y unificar los cuatro convenios del sector alimentación, equipamiento de la persona, comercio mixto y muebles. Por el 85% de los comercios se han movilizado. Ese parón en el comercio burgalés no es casual. Este fin de semana es tradicionalmente uno de los favoritos para empezar a hacer las compras navideñas. Hoy les preguntamos a ustedes qué prefieren, ¿grandes centros comerciales o tiendas de toda la vida? Tenemos actividades en el centro comercial para los pequeños, para los mayores y bueno, pues también haces, como digamos, es una experiencia, es una jornada que pasas en familia haciendo compras, no es el mero hecho de ir a hacer las compras. Yo creo que la gente viene por el trato que les damos, cercanía, la calidad de los productos. En Madrid sigue la cumbre del clima este sábado con la resaca de la manifestación de ayer que reunió a miles de personas. Marcha multitudinaria plagada de mensajes para frenar la emergencia climática, pero con polémica también. Él, Bardem, en su discurso llamó estúpidos a Trump y al alcalde de Madrid. Hoy ya ha pedido perdón. En el mismo escenario, ella, Greta Zandberg. Y en León este fin de semana seguiremos aprendiendo qué es eso de la cultura o la estética mod, un estilo sesentero que está de vuelta y que tiene festival propio, el Purple Weekend. Elena Rodríguez. Un festival que cumple 31 años de vida y que en esta ocasión espera superar los 10.000 asistentes por León. Van a pasar y van a actuar 20 bandas, 12 DJs, pero el programa es muchísimo más amplio. Hay decenas de actividades para todas las edades y durante todo el día y también la noche. Primer día de nieblas espesas, persistentes y generalizadas en toda la meseta. Esas nubes bajas han dejado una mañana realmente fría, pero esta tarde, cuando acaben de despejarse los cielos, los termómetros podrán superar otra vez los 10 grados. Eso sí, donde las nieblas sean más duraderas, el frío se mantiene. En pleno puente de la Constitución, en medio de una de las campañas más importantes de ventas, los empleados del comercio burgalés están llamados hoy a la huelga. Lo que reclaman es la unificación del convenio, que todos ganen lo mismo y que las condiciones laborales también se unifiquen. Volvemos a Burgos. Noelia Ordoñez. Buenas tardes. El pequeño y mediano comercio está de huelga hoy en Burgos. Exigen sueldos dignos y que se unifiquen los cuatro convenios del sector alimentación, equipamiento de la persona, comercio mixto y muebles. Los turistas que recorren hoy las calles de Burgos se encuentran con todos los comercios cerrados. Los trabajadores esperan que para las próximas jornadas convocadas en los días 23 y 24 de este mismo mes se sumen a la huelga también las grandes superficies. Esta es la imagen que se repite hoy en las calles de Burgos. Comercios cerrados y gente por las calles, pero sin poder realizar compras navideñas. 4.000 trabajadores están llamados a esta huelga, que afecta a la alimentación, el equipamiento de la persona, el comercio mixto y muebles. Burgos ha sido de las provincias que menos ha subido y lógicamente eso ha supuesto que el resto de las provincias ha cogido los salarios que tenían en Burgos. Y lo que no puede ser es que los trabajadores sigan pagando después de 10 años una crisis que no hemos generado y que estamos pagando muy cara. En pleno puente de la Constitución con este parón disminuirán notablemente las ventas. A mí me parece una faena para el usuario, porque son días de la gente aprovecha de hacer las compras. De sorpresa, venimos de vacaciones y no teníamos ni idea. Yo que he venido de turista, pues no he venido a comprar, pues no me afecta para nada. A mí no sé si hay alguna tienda abierta para poder comprar algo, porque como están casi todas cerradas. Los trabajadores exigen sueldos dignos y unificar los cuatro convenios del sector. A esta huelga no se han sumado las grandes superficies ni las firmas que cuentan con convenio propio, pero sí lo ha hecho el grupo Inditex. Podemos intuir que en torno a un 85% de los comercios están cerrados. Los trabajadores esperan llegar a un acuerdo en estos próximos 15 días. Esta huelga está convocada de nuevo los días 23, 24, 30 y 31 de este mes, en plenas fechas navideñas. Una media de 545 euros es lo que nos gastaremos los castellanos y leoneses en las compras navideñas. Tan solo un 1% más que el año pasado. Cada vez se adelantan más esas compras por el Black Friday o el Cyber Monday. En lo que más nos gastamos, en alimentación, después en loterías y en comidas fuera de casa. Este puente comenzamos ya a darle movimiento a la cartera. Empiezan las cenas de empresa, con amigos y las compras navideñas. Se nota en el centro de las ciudades y sobre todo en las grandes superficies. Sara Martín. Así es, a pesar de ser puente, hay quienes aprovechan para venir a los centros comerciales como este para realizar las últimas compras o las compras navideñas. Los asidos al pequeño comercio. Eligen las tiendas de calle porque reciben un trato personalizado y los encuentran más próximos. Sin embargo, hay quienes prefieren los centros comerciales porque la temperatura es buena, porque hay variedad de productos y para los que vienen con hijos pequeños, tienen distintas zonas lúdicas donde los niños se divierten. Otros, además, aprovechan para comer, cenar o ir al cine. Una experiencia que va más allá de comprar, pero que con la llegada del comercio online está en detrimento. Las grandes superficies triunfan por su variedad. Los centros comerciales, a lo mejor, si no vas con una idea fija para comprar, pues te viene bien para ir alternando, ir viendo una tienda a otra de manera rápida. Porque vienes y encuentras de todo, no tienes que andar dando muchas vueltas. Y te tienes que desplazar muy poquito. Incluso hay quien opina que sus tiendas son más amplias que las de la calle. Por ejemplo, este Mercal, que tenemos otros dos situados a pie de calle, pues claro, sí que aparecen como más pequeñas en tiendas de calle que en centros comerciales. Suele haber más ropa, yo creo, aquí en los centros comerciales, dentro de las tiendas que en las tiendas de calle. Pero si algo gusta a los clientes es que sirven para resguardarse de las inclemencias del tiempo. Si llueve, no te mojas. Y aparte, si hace mucho frío, estás más resguardado que en la calle. Y para los padres con niños pequeños, centro comercial significa comodidad. Entonces le puedes soltar y puede jugar y se divierte mejor. Precisamente eso, entretenimiento, es otra de las ventajas. Vamos al cine, ya te quedas a cenar. Ir a un centro comercial a comprar es una experiencia, o sea, es un momento de ocio que tú puedes hacer multitud de actividades, además de hacer esas compras. Una experiencia entretenida que continúa en pie de guerra con el comercio online. Son los comercios de toda la vida. Cuando era pequeña yo, es donde funcionaba más. Siempre he comprado en las tiendas pequeñas y seguiré haciéndolo. Sus negocios apuestan por la personalidad. Refresca y da otro perfil, otra manera. Por lo menos lo intentamos, traer otro estilo de ropa, otro estilo de modas y de tendencias. Por eso y por el trato es por lo que acuden los clientes. Tienes este pongo de test. La atención es más individual. Te atienden mejor, te orientan un poco más. Y para sobrevivir acaban sumándose a las campañas de descuentos de las grandes cadenas. No somos muy partidarias, pero sí que es verdad que al final la corriente te arrastra. Quienes compran en el pequeño comercio destacan la proximidad. Las grandes superficies me aturden. Y sobre todo mirar también por los puestos de trabajo, porque se está quedando vacía todo el centro. Por eso miman al cliente. Siempre apuesto por el pequeño comercio porque es la luz que da la ciudad. Y no quieren que esa luz se apague. Madrid fue anoche el epicentro mundial de la concienciación para salvar el planeta. Según los organizadores, medio millón de personas participaron en la marcha contra el cambio climático. Una cifra que la delegación del gobierno rebaja a 15.000 asistentes. La joven activista sueca Greta Thunberg lideró esa manifestación en la que exigió responsabilidad a los gobiernos ante la emergencia climática. Pero los titulares también los copó Javier Bardem. Llamó estúpido al alcalde de Madrid y hoy ha tenido que pedir perdón. Tal ha sido la expectación que ha levantado su presencia en Madrid, que anoche no podía terminar el recorrido de la marcha. Greta Thunberg lo abandonaba protegida por este cordón de voluntarios hasta un coche eléctrico. La joven activista sueca centraba poco después los discursos del final de la manifestación en nuevos ministerios. Allí ha pedido una mayor implicación a los líderes políticos que participan en la cumbre del clima de Madrid. En la marcha también han participado representantes de partidos políticos y rostros conocidos como Javier Bardem, quien provocaba la polémica al insultar al presidente de Estados Unidos y al alcalde de Madrid. Estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, ese estúpido de Almeida. Bardem ha pedido perdón por sus palabras, que dice que han hecho un flaco favor al mensaje de la manifestación. Las movilizaciones han continuado hoy, con centenares de ciclistas en esta marcha por el centro de Madrid en defensa de una movilidad sostenible. Unos piden más medidas para paliar los efectos del cambio climático y otros incumplen las que hay. La Guardia Civil investiga a 68 personas relacionadas con 30 empresas de desguaces de coches de la Comunidad de Madrid, de Cataluña y del País Vasco. Al parecer, no habrían reciclado correctamente los fluidos de los sistemas de aire acondicionado de miles de vehículos y eso habría provocado importantes emisiones de gases de efecto invernadero. De vuelta a Castilla y León, en las médulas, en el Bierzo, siguen planeando alternativas para regular el tráfico que llega hasta ese paraje natural. Ya está proyectado un nuevo aparcamiento que pretende, entre otras cosas, reducir el CO2 que llega hasta las médulas. Lucía Ares, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y las médulas, patrimonio de la humanidad. Es un paraje natural ejemplo para muchos otros, ya que quiere regular ese daño que producen las emisiones de CO2 de los vehículos, además de minimizar esa contaminación lo máximo posible, como bien se ha hablado, durante toda esta semana en esa cumbre del clima. Por ello va a realizar un aparcamiento temporal aquí, en el comienzo del pueblo de las médulas, para que todos los visitantes y turistas que se acentúan, sobre todo en estas fechas, como este puente de la Constitución, puedan acceder andando a dicho monumento, a dicho patrimonio de la humanidad, y evitar así esa contaminación y esos coches. Esto va a ocurrir porque la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ya ha dado su luz verde y de este modo el ayuntamiento podrá desarrollar esta obra, este aparcamiento, como decimos, de acceso temporal, que lleva muchos años planeando y que va a contar con unas 150 plazas y un presupuesto de unos 50.000 euros. Y más medidas para reducir las emisiones de CO2. Esta semana hemos conocido un estudio europeo que demuestra que si alargásemos la vida útil de nuestros teléfonos móviles un par de años más, se reducirían más del 40% las emisiones contaminantes. El problema llega, como han imaginado, cuando es la propia tecnología la que nos obliga a cambiar de terminal. Móviles, móviles y más móviles. Ahora todo el mundo tiene un móvil. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos dura un teléfono móvil? Depende de cada uno, pero si lo cuida bien, yo creo que dos años aguantan por lo menos. Cuando los hijos lo dejan, nosotros lo cogemos. Realmente empiezan a haber fallos a los dos años. Pero es realmente tan corta la vida útil de un teléfono. Algunos creen que es simplemente consumismo. Realmente mucha gente cambia porque se aburre, vamos a ser sinceros. Sale en oferta, sale uno nuevo y se me queda viejo. La paciencia no me da para más y tengo que cambiarlo. Pero otros hablan de una obsolescencia programada. Hacen las cosas para que duren una determinada, incluso electrodomésticos, no solo móviles. Si reutilizáramos nuestros móviles dos años más, se conseguiría en 10 años reducir las emisiones de CO2 un 43%. Hombre, estaría dispuesta a hacerlo, sí. Fallaría antes. Realmente hay funciones que un móvil con dos años ya empiezan a perder capacidad tanto de batería como de software. Las empresas, yo creo que los bloquean o les hacen algo a los sistemas operativos y las actualizaciones después se lo cargan y ya no funciona. Es un esfuerzo que deben hacer los clientes, pero es un cambio que tiene que empezar primero por las propias empresas. Ciudadanos insiste en pedir un acuerdo entre PP, PSOE y ellos mismos para que la investidura no dependa de los independentistas. Mientras tanto, los populares no mueven su postura y siguen rechazando esa opción porque dicen que Pedro Sánchez ya ha elegido. Sánchez ya ha quemado todas sus naves y ha elegido a sus compañeros de viaje. Está intentando blanquear a aquellos que quieren destruir la Constitución. Pedimos al Partido Socialista que rectifique, que abandone las posturas extremistas, que abandone el independentismo, que se acerque al constitucionalismo. Y pedimos al Partido Popular que piense menos en el Partido Popular y piense menos en Vox y piense más en España. El abogado que despidió Podemos, José Manuel Calvente, responde hoy a Pablo Iglesias que sí, que está dispuesto a llegar a los tribunales. Dice que llevará ante los jueces las pruebas de irregularidades en el Partido Morado y niega que su despido se deba a un caso de acoso sexual. Que sean ahora los afiliados y afiliadas, que sean los jueces quienes a partir de ahora juzguen, valoren lo que está pasando en Podemos. Es decir que es una acusación rotundamente falsa. Todo es un vil montaje de Podemos contra mi persona para desacreditarme y lógicamente me querellaré. Yo tengo pruebas de que están mintiendo, están falseando la realidad. Mientras en España seguimos con esa incertidumbre de si se podrá formar gobierno, Reino Unido decide en apenas seis días qué tipo de ejecutivo debe afrontar el Brexit. Anoche el primer ministro Boris Johnson y el candidato laborista Jeremy Corbyn participaron en el último debate electoral de la campaña. Según los sondeos, Johnson parte como favorito para las elecciones de este jueves con su defensa de una salida dura de la Unión Europea. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha abandonado temporalmente su exilio en México para desplazarse hasta Cuba. Según su entorno, lo ha hecho para una consulta médica en La Habana. Morales huyó de Bolivia el pasado 12 de noviembre tras dejar la presidencia del país ante las protestas por un presunto fraude electoral. Así hemos amanecido hoy con una espesa niebla en las provincias de León, Valladolid o Zamora. Esto ha complicado bastante la circulación también en carretera. En más de 500 kilómetros de autovía la escasa visibilidad ha dificultado el tráfico. En Zamora, en Tábara, las plataformas contra las macrogranjas de cerdos han vuelto a concentrarse. Los vecinos insisten en que ellos no están en contra de la ganadería, pero sí de grandes instalaciones que contaminarían su entorno. Alba Villalba. Buenas tardes. La comarca de Tábara continúa luchando contra las macrogranjas de porcino que se pretenden instalar en la provincia de Zamora. Las plataformas reiteran una vez más el control correcto y adecuado de los purines para evitar así la contaminación de la tierra y de los acúferos. Además, exigen a la Junta de Castilla y León que no ponga trabas a los ayuntamientos a la hora de regular las ordenanzas municipales sobre la gestión de este tipo de vertidos. La gente del ámbito rural somos ciudadanos igual que los demás, no nos tienen por qué echar el marrón que otros no quieren, porque aquí los cerdos se crían, engordan, nos dejan sus residuos y se van. No nos deja nada más que un puesto de trabajo por pueblo. El sector porcino está montando una propaganda basada en hechos que no son reales y tienen mucho poder. O sea que es David contra Goliat. Los ganaderos de Castilla y León tienen a su alcance una unidad veterinaria virtual. Es una herramienta que les permite desde registrar sus animales hasta solicitar permisos de movimientos a los mataderos. Todo sin moverse de casa. Si acaban de nacer unos corderos o quieren registrar su explotación ganadera, tendrían que... Ir a la unidad veterinaria a solicitar el documento sanitario. También si los animales van a trasladarse a otra explotación o al matadero. Pero esos trámites presenciales pueden evitarse gracias a esta herramienta virtual de la Junta. No tiene que desplazarse a la unidad veterinaria. Puede hacer las gestiones desde el ordenador de su casa. Simplemente con disponer de conexión a internet y de un certificado digital o DNI electrónico. Lo puede hacer el ganadero o un tercero autorizado. Esta unidad es todavía poco conocida y eso a pesar de que se extendió a todos los sectores en 2011. Más del 50% de los ganaderos de porcino la utilizan. Más del 50% de los ganaderos de avicultura. Pero los porcentajes, por ejemplo, del sector vino y caprino rondan el 20%. Por eso desde la Consejería de Agricultura y Ganadería trabajan para darla a conocer. El cardo rojo es uno de los cultivos más peculiares de la huerta soriana. En Ágreda este fin de semana siguen con unas jornadas que le conceden un protagonismo merecido. Desde su recogida hasta la mesa. Sergio Recio. El cardo rojo de Ágreda se cultiva aquí, en los huertos de la propia localidad. ¿Y por qué coge este tono rojizo? Pues porque va tapado con kilos y kilos de tierra para evitar que le dé la luz del sol. A partir de aquí se realiza un proceso que estamos viendo de recolección para acabar en los restaurantes donde en estas jornadas preparan además unos menús de degustación. El cardo rojo tiene en la tierra de Ágreda su mejor garantía de calidad. El alto contenido en hierro del terreno es vital para conseguir su sabor y textura. El cardo blanco que cultivan por ahí abajo por Navarra, ese no lo suelen envolver. Sin embargo este, cuando ya lo hemos tapado, llega un momento que se pone rojo por dentro. Tapado con tierra se consigue ese color rojizo que se muestra una vez se destapa. Se cortan sus hojas exteriores y se limpian. Aunque no están buenas estas pencas, que las llamamos, pero las dejo más que nada por protección de lo bueno. Para proteger el... Estas las dejamos así. Esta también la quitamos. En esta época, coincidiendo con las jornadas de cardo rojo de la localidad, los restaurantes preparan un menú degustación en el que la ensalada con el característico sabor de este producto es el plato estrella. El menú degustación se compone de dos partes. Principalmente empezamos con una ensalada de cardo, que la ensalada de cardo no puede faltar. Es el buque insignia, por decirlo así. Y lo que nosotros queremos dar a conocer es el cardo crudo en ensalada con su aliño de aceite de oliva, ajo y sal. El cardo rojo cuenta con tal versatilidad que se elaboran platos con carne, pescado e incluso postres. Hace un siglo que el canal de Castilla volvió a ser gestionado por el Estado. Hoy garantiza el riego en 32.000 hectáreas de cultivo y el abastecimiento de agua para 300.000 personas. Es la obra hidráulica más ambiciosa y complicada. Comenzaron a mediados del siglo XVII, construyeron 200 kilómetros de canal. Justo hace 100 años el Estado recuperó su gestión. Volver al Estado, pues diríamos que era culminar una idea que no pudo ser culminada por el propio Estado por falta de financiación. El canal recorre las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid. Se originó como vía de comunicación y transporte de mercancías. Ser una vía de transporte y comunicación de todos los excedentes, de todos los cereales, fundamentalmente de Castilla. Hoy su uso está principalmente vinculado al regadío. Prácticamente abastece de agua de consumo humano a más de 300.000 habitantes y riega unas 21.000 hectáreas. Pero el canal tiene también un enorme valor ecológico y turístico. A las puertas de Fromista, en la provincia de Palencia, nos encontramos con esta esclusa cuádruple que servía a las embarcaciones para salvar desniveles y continuar navegando. Miles de visitantes recorren sus caminos amplios y bien definidos. Es bien de interés cultural. En algunos países europeos se ha convertido casi en una moda construir casas de paja, como en el cuento. Es un material ecológico, versátil y más resistente de lo que pueda parecer. En Castilla y León hay unos pocos ejemplos. Uno lo encontramos en la localidad leonesa de Villabrás. Seguro que recuerdan el cuento de los tres cerditos al que el lobo derribaba sus casas de un soplido, la primera la de paja. Pues con ese precedente y los elevados costes de la termoarcilla, esta familia leonesa está levantando su casa de paja. Yo lo que quería era una casa bien aislada, que no hubiera ni frío ni calor. Y lo he conseguido, aunque los demás me llamaban loco. Quinietas alpacas forman unas paredes con un grosor inaudito. Han tirado de ingenio para meter electricidad o hacer ventanas con motosierra en una casa que están revistiendo después del ladrillo. La paja es más económica porque es un desecho agrícola, transpirable y no desprende tóxicos. Entre alpaca y alpaca no lleva nada, simplemente van unidas con varillas de hierro. La paja, si no tiene oxígeno, no arde. Esto es tan seguro como una casa de ladrillos. Un sueño que tuvo muchas dudas al principio. Y si los niños están jugando y le dan a una pared, ¿se cae la pared de las alpacas? Claro, me miraba a mí y me dice, anda, estás tonta. Y que no ha estado exento de las bromas incluso en el colegio de sus hijos. Kevin, que va a venir el lobo. Que la derribó y fue corriendo a la de madera y también. El próximo verano quieren tener terminada una casa de paja que tendrá incluso chimenea y que a diferencia de la del cuento, no hay lobo que la derribe. Roscones, turrones, mazapanes o canutillos de crema. Los palentinos están disfrutando este fin de semana de los mejores dulces y sobre todo los más artesanos, los que elaboran las congregaciones religiosas. Un año más se dan cita en la muestra Dulzura en clausura. Desde turrones, roscones, pastas o los famosos canutillos de crema, los mejores dulces y sobre todo los dulces más artesanos, los podemos encontrar aquí. Se han dado cita un año más en el Puente de la Constitución, las congregaciones de la provincia de Palencia, para que todos podamos disfrutar de esos dulces, sobre todo de cara a la Navidad. ¿Qué es lo que hacen tan especiales a los dulces que elaboran las monjas de clausura? Muy bueno, muy bueno está. Ellos lo tienen claro y los mayores también. Es todo natural. Ese es uno de sus principales secretos. Esto, por ejemplo, más artesanal no puede ser. Pero no es el único ingrediente. Con mucha paciencia, con mucho cariño. Todo lo que se hace con amor conquista. Amor y paciencia con los que elaborar todo tipo de dulces. Los rosquitos de vino, dicen que son únicos en Castilla y León. Las virutas que están repitiendo la gente del año pasado, que viene a buscarlas. Los suspiritos de café. Polvorrones de almendra, de avellana, mazapanes, distintos tipos de turrones, anguilas. Y que endulzarán a más de uno. Turrón a las dominicas de aquí de Palencia. Madalenas a las mojitas de alconada. Las mantecadas y las polvorrones. El roscón. Ella quiere un roscón. Largas colas y bolsas completamente llenas. Y no es para menos porque un año más hemos podido disfrutar en un mismo lugar de los postres elaborados por las monjas de la provincia de Palencia. Y como suele decirse, una vez al año no hace daño. Eso que no engorda. Y porque nunca está de más darle un toque de dulzura a la vida. Vuelve al teatro el legado del gran Antonio Ozores, uno de los cómicos históricos de nuestro país. Y lo hace de la mano de su hija Emma Ozores. Este fin de semana se ha estrenado en Valladolid la última obra que dirigió Ozores Padre. Son varias piezas en las que cada actor interpreta decenas de papeles. Son cosas cortas, muy divertidas, que es como si la gente estuviera haciendo zapping y viendo cosas muy distintas. Y bueno, es muy entretenido. Está apoyado con más de 40 toques de cosas musicales. Entonces, bueno, pues es como si tuviera una banda sonora. 31 años lleva celebrándose en León el Purple Weekend. Un fin de semana dedicado a la estética mod. Es una subcultura que nació en los 50, que tuvo su apogeo en los 60 y que ahora vuelve cada año a la capital leonesa. Elena Rodríguez. Y para volver a la década de los 60, María, buenas tardes. Es muy importante el estilismo. En este Mercadillo Vintage de Espacio Vías encontramos todo lo necesario para convertirnos en un auténtico o una auténtica mod. Aquí tenemos los clásicos vestidos de minifalda, las parcas verdes anchas o los zapatos de puntera y de tacón cuadrado. 31 años de Purple Weekend que inundan León en este puente de la Constitución y que llegan con actividades para los que en los 60 eran jóvenes, también para sus hijos y para sus nietos. Muchos de los que comenzaron asistiendo al Parpel hace más de tres décadas, hoy son padres y siguen disfrutando del festival con sus niños, que hoy en este Cuentacuentos han aprendido con Little Niño, quien es David Bowie. Que David Bowie es una persona fantástica. Es un cantante de rock o rock pop. David Bowie es un cantante. Es un cantante. Cuentacuentos para niños y también para adultos. Es un cantante muy educativo para los niños que unan la música con la literatura. En este festival que convierte a León en una ciudad de los 60, las estrellas del transporte son las Vespas y Lambretas. Pues esta es una Lambretas LED del año 55. Que son muy viejas y se divierte uno mucho con ellas. Se llama Janet, es el nombre de mi mujer. A tope, a tope siempre. Veinte bandas, doce DJs y decenas de actividades llenan León en este puente que desde hace 31 años es de color púrpura. Y queremos enseñarles hoy cuál es el trabajo que se hace en las residencias artísticas. Uno de esos laboratorios creativos que hay en la comunidad ha abierto este mismo año en Valladolid. Son cuatro jóvenes de varias ciudades que ya tienen a punto su obra. Con ellos les dejamos. Feliz tarde. Almudena y Luis trabajaban juntos en un espectáculo de marionetas en el extranjero. Nos pasaba también en Londres que tú cuando quieres conseguir un espacio es caro. Este laboratorio artístico en Valladolid, once filas, les permite disponer de este lugar por un tiempo y gratis. Cuando yo lo cuento se creen que estás viviendo en el mismo sitio como en una residencia donde creas. Es más el espacio de trabajo que se ofrece. Ellos son de varias ciudades de España. Se han juntado para crear una obra desde cero. Querían empaparse de las leyendas de la ciudad. Encontramos una figura, una escultura de bronce en el Campo Grande del minutero Vicente Muñoz. Que fue un fotógrafo de minutería que fue muy famoso en la época. Y de ese hilo tiraron para construir su teatro visual. La historia básicamente es como una niña descubre su artista interior y su creatividad y cómo es capaz de sacarlo adelante. Este espacio tan necesario para ellos tiene solo un año de vida. El hecho de que te pongan en contacto con gente de aquí de Valladolid, con otros artistas, que te pueden dar comentarios, feedback para sacar eso adelante. Las residencias son vitales para las compañías estatales como las nuestras. Porque lo suyo es componer, probar y corregir. Es un juego, ¿no? Estamos todos juntos, ponemos unas luces, vamos viendo, podemos contar esto. Después de ocho semanas de trabajo, el jueves van a estrenar la primera obra de esta primera residencia. Siempre preguntándome, Rita, ¿de dónde sacas la inspiración? Rita, ¿cómo te convertiste en un artista? Rita, ¿por qué haces las cosas como las haces? Raúl, tenías razón. Raúl, tenías razón. Raúl, tenías razón. Raúl, tenías razón.